¡Vamos! ...de los 5 y ese 1, sería la última vez... ...de los parques de la primera... ¡Vamos! 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 ¿No pasa nada? No dejaría. Pero voy una vez para arriba y una vez para abajo. Tenía que acordarte de abajo. No, 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 no. No, no, no. Pero ahora en la silla no quería. No, 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 no... ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Good 회ver, bueno! ¡Zame lasin! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Amgrito! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Fuera! ¿Lo han hecho? ¡Fuera! ¡Damati! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Está el gol! ¡La concha de tu madre! ¡Ayer hablamos eso! ¡Ayer! ¡Aludo! ¡Ayer llegué a por hilo! ¡Ay no! ¡Ayer llegué a la victoria! ¡Venga a compensar con su culo, boludo! ¡Venga a compensar con su culo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias